Alebrijes dio un golpe de autoridad sobre Jaguales de Chiapas de la Primera División 1-3 en el inicio de la actividad del Grupo 6 de la Copa MX, con goles anotados por Orlando Pineda, Mario Padilla y David Sánchez, recuperándose de un golpe inicial en contra. El gol de penal del equipo felino fue por conducto de Andrés Andrade en el minuto 30, después de una falta cometida dentro del área por Orlando Pineda. La victoria de Alebrijes se consagró en un abrir y cerrar de ojos con 5 minutos de ensueño, donde Orlando Pineda logró el empate en un remate de cabeza al minuto 36 y eso le dio el impulso a sus compañeros, pues al 38 Mario Padilla ponía el 1-2 y David Sánchez en el 41 lograba el tercer gol. El equipo de Oaxaca logró su victoria con un esquema agresivo, mordiendo la marca de su adversario, sin importarle que el rival le jugara con elementos como Matías Bozo, César Lozano, Alberto Elvenado Medina, César Villaluz, Edgar Dueñas, Andrés Elrifle Andrade y Avilés Hurtado. Pero una vez que el equipo Alebrijes se acomodó en la cancha, el balón le perteneció durante todo el cotejo. Para MBM Deportes, Jair Toledo.